Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a este foro sobre la colegiación obligatoria y certificación profesional que organiza la Universidad Autónoma de Baja California a través del Centro de Estudios sobre la Universidad. Damos la bienvenida al público asistente en esta sala de rectores, así como los que nos acompañan en la sala junta de gobierno y también a los que sintonizan por el canal de internet. Bienvenidos todos ustedes. Me permitiré presentar a los distinguidos integrantes del presidium. Damos la bienvenida al rector de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor Felipe Cuamea Velázquez. Maestro Víctor Everardo Beltrán Corona, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Maestro Miguel Ángel Martínez Romero, vicerector de la UABC Campus Mexicali. Arquitecto Rubén Castro Bojorquez, coordinador general del CESU UABC. Asimismo agradecemos la presencia de los ponentes y panelistas que participan en este foro. Damos también la bienvenida a los presidentes y asociados de colegios de profesionistas y asociaciones civiles que hoy nos acompañan en este evento, catedráticos universitarios, profesionistas en general y también agradecemos la amable presencia del doctor Alfredo Benrostro Ceballos, el rector de esta universidad que nos acompaña también en este evento universitario. A continuación cedo el uso de la voz al arquitecto Rubén Castro Bojorquez, coordinador general del CESU. Buenos días tengan todos ustedes. Me voy a permitir en primer término agradecer la presencia de todos los que estamos aquí. Agradezco la presencia de nuestro estimado rector. Gracias, señor rector, por acompañarnos. De los conferencistas que vienen de fuera, agradezco la presencia del licenciado Cuauhtémoc Reséndiz, agradezco la presencia del contador público Roberto Reza, del licenciado Álvaro Jaime, y también del panelista Francisco Macías Treviño. Desde luego que para nosotros es muy grato tener en esta mañana al contador, al maestro Víctor Beltrán Corona, quien colaboró intensamente para la reacción de este panel y además es ex rector de nuestra universidad. Agradezco también a todos ustedes que han venido no solamente de esta ciudad de Mexicali, sino de Tijuana y Ensenada, la presencia a este foro que para nosotros, el Centro de Estudios sobre la Universidad, significa un reto más para poder analizar aquellos problemas que la sociedad, la comunidad y nuestra universidad enfrentan. Los propósitos de este foro, como ya lo conocen algunos de ustedes, los hicimos circular cuando los invitamos, es tratar de entender cómo podemos hacerle para que los profesionistas seamos más eficientes, para que la colegiación pueda llegar a ser un beneficio a la sociedad y a nosotros mismos como profesionistas. Yo les quisiera platicar que hace 40 años, en 1970, formamos el Colegio de Arquitectos aquí en Mexicali. Éramos cerca de 25 arquitectos y los formamos 21 arquitectos. Hoy en la actualidad hay 3.000 arquitectos en Mexicali, y todavía siguen estacionando 25 arquitectos en el Colegio de Arquitectos. Esto nos habla muy bien de la importancia que ha tenido para nosotros los arquitectos en la colegiación. Esto nos habla de lo que en este foro debemos de decidir. Es conveniente que la dejemos a libre albedrío de todos los arquitectos o los profesionistas. Para nosotros será muy importante lo que este foro determine, lo que en este foro se analice. El Centro de Estudios sobre la Universidad es un organismo que creó la universidad hace siete años. A propuesta de un grupo de rectores de la universidad, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda autorizó la creación de este centro. Este centro tiene particularidades que creo que es conveniente que ustedes las conozcan. En este centro participamos todos los rectores de la universidad. Nos reunimos aproximadamente cada dos meses y tratamos asuntos de interés supremo de la universidad. En estos siete años hemos celebrado infinidad de foros, paneles, encuentros, en donde el principal propósito es alcanzar esquemas que nos permitan la investigación sobre aquellos problemas que aquejan a la universidad. Hemos hecho paneles sobre el gobierno de la universidad, sobre la autonomía universitaria, sobre los derechos humanos, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, como en la propia universidad. Hemos hecho encuentros, realizado encuentros sobre medio ambiente y universidad, sobre las nuevas tecnologías de la educación, sobre el financiamiento universitario. Y en estos encuentros, en estos proyectos de investigación, hemos llegado a conclusiones muy importantes, que en un momento de la universidad ha asumido como propios y en otros casos hemos llegado a conclusiones que hemos hecho saber a las instancias adecuadas. ¿Qué esperamos de este foro que resulta muy ad hoc para los propósitos del Centro de Estudios sobre la Universidad? Esperamos encontrar al final de él una opinión, si no generalizada, cuando menos sí mayoritaria, que nos permita incidir en aquello que pueda beneficiar a la sociedad. estamos en una situación en la actualidad con tanta universidad privada en donde egresan miles y miles de profesionistas que en la actualidad en el espacio del movimiento, del escenario de las universidades, no sabemos si egresan con los conocimientos adecuados para ejercer en nuestra sociedad. Y hay que recordar que hay profesiones que tienen la responsabilidad de la vida, de la salud, de la libertad de los ciudadanos. Yo pudiera decir que todas las profesiones en un momento dado pudieran impactar en mi desarrollo como persona, como sociedad. bueno, ¿es conveniente en la colegiación o debe ser otro órgano externo que analice estas situaciones de los profesionistas, el conocimiento, la capacidad de los profesionistas para ejercer en una sociedad determinada? Yo recuerdo cuando egresé de mi carrera de arquitecto que tenía la patente para construir hasta un edificio de 100 pisos, pero desde luego que no tenía la capacidad para hacerlo, la vida me enseñó que no tenía esa capacidad, que cuando mucho yo podía proyectar edificios de 3, 4, 5 pisos, necesitaba un experto en esa materia. En el caso del Distrito Federal ya se ha legislado sobre quiénes pueden ser los peritos responsables y qué etapas debe de cumplir, pero en muchos estados, en muchas ciudades todavía, todavía en esta ciudad de Mexicali yo tengo capacidad para proyectar cualquier edificio que se me proponga y claro que no tengo los conocimientos. En el sismo pasado del 4 de abril de 2010, en donde la ciudad de Mexicali sufrió el, pudiéramos decir, el peor terremoto que ha sucedido en nuestra ciudad, que es una ciudad en donde el sismo se presenta continuamente. los que vivimos aquí, los que nacimos aquí, sabemos que se han presentado periódicamente sismos, más fuertes, menos fuertes, pero al final de cuentas estamos preparados para ese sistema de los movimientos de la tierra. Pero el 4 de abril nos agarró desprevenidos. Y resulta que cuando los gobiernos quisieron juntar a los profesionistas que deberían de estar prestos a asesorar a los gobiernos, pues no fue del todo fácil. La universidad intervino en una forma muy efectiva dado que tiene una escuela de ingenieros civiles y con maestros y doctores en estructuras. Pero al final de cuentas queriendo resumir este análisis que nos va a llevar todo este día y querer llegar a algo concreto en esta tarde nuestro nuestro mejor objetivo sería que nosotros lográramos descifrar, definir cómo podemos garantizar que los profesionistas que salen de cualquier universidad de nuestro país reciban la certificación adecuada para ejercer cualquier profesión en nuestra sociedad. Y por otro lado, si los colegios son los órganos adecuados, decirlo y así manifestarlo ante quien hacen las leyes en este país, ante el Congreso, diputados senadores de nuestro senadores de nuestro país para que legislen a consecuencia de las opiniones de un grupo de bajacalifornianos y con gente experta que hemos invitado para este foro y poder decirles nuestra posición es esta. Muchas gracias por su atención. Enseguida escuchemos el mensaje e inauguración por parte del doctor Felipe Cuamea Velásquez, rector de la UABC. Muy buenos días, tengan todos ustedes, saludo con mucho gusto a los integrantes del presidium, al arquitecto Rubén Castro Bojorquez, ex rector de esta universidad y coordinador general de este centro de estudios sobre la universidad, al maestro Víctor Everardo Beltrán Corona, ex rector también y actualmente se desempeña en la Dirección General de Profesiones y por supuesto al vicerector del Campus Mexicali, al maestro Miguel Ángel Martínez, saludo también al doctor Alfredo Félix Juan Roto Ceballos, ex rector y que también nos acompaña en esta ocasión y particularmente a los asistentes y a quienes siguen esta sesión, este importante foro a través de la transmisión directa por el canal del conocimiento y por internet y muy especialmente me da gusto que tengamos entre nosotros a distinguidos participantes, expertos en el tema y según me comentan tenemos aquí representantes de colegios de Baja California y a nivel nacional odontólogos, abogados, ingenieros, arquitectos, contadores que parece que son la mayoría pero bueno creo que esto da muestra del interés que tiene y que convoca la temática misma de este foro sobre la colegiación obligatoria y certificación profesional. A mente que el señor coordinador general prácticamente se me adelantó en el mensaje, creo que dijo los temas centrales de este foro, el CESU es un centro muy importante para la universidad porque no solamente recupera la experiencia y la capacidad de todos los exrectores sino que además es un centro de análisis de temas estratégicos para la universidad y para la educación superior en el país. Creo que poder aglutinar esa capacidad es una fortaleza de la institución y nos da mucho gusto que en el centro se realicen foros como el que en esta ocasión nos convoca. Solamente quiero reiterar la bienvenida a quien nos acompaña de otras partes de Baja California a los invitados que vienen del interior del país y finalmente por la relevancia del tema y seguramente por la calidad de los expositores y de sus presentaciones las relatorías de este foro serán enviadas al Senado de la República como una muestra del interés que existe en la universidad y por todos quienes participen en este evento de presentar una opinión informada muy bien versada y fundamentada en la experiencia de todos los que presentarán el día de hoy sus ponencias temas muy interesantes cuál es la pertinencia o los retos que implica la colegiación para los propios colegios de profesionistas cuáles son cuáles son las implicaciones de una certificación profesional no solamente como decía el arquitecto buscar que las profesiones sean lo mejor capacitados para brindar un mejor servicio a la comunidad a la sociedad y generar un mejor bien colectivo y en qué medida la colegiación y la certificación también abran la posibilidad de un mercado internacional de servicios profesionales en la etapa de la comercialización internacional y de la globalización por lo tanto siendo este un evento bastante relevante para la universidad y creo que en general para los profesionales de todo el país y sin mayores preámbulos y siendo las nueve horas con 55 minutos de este 21 de octubre del 2011 me complace y me honra declarar inauguradas las actividades de este foro sobre la colegiación obligatoria y certificación profesional análisis de una reforma constitucional auguro un excelente éxito por la calidad de los ponentes enhorabuena felicidades y que tengamos una excelente jornada este día muchas gracias aplausos 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 aplausos